El pasado 12 de mayo el Consejo Municipal de Sonzón culminó el primer bloque de sesiones ordinarias de este mes de mayo. Durante estas sesiones se recibieron los informes de varias de las dependencias de la Administración Municipal, al igual que de algunos entes descentralizados. En este primer bloque de sesiones, que fue el 5 al 12 de mayo, tuvimos a Aguas del Páramo, a la Personería Municipal, tuvimos a Talento Humano, el Comité de Patrimonio, al Presidente de ASO Comunal, a Almacén. Se tiene un balance bueno, hay cosas por mejorar en cada una de las dependencias que fueron citadas, pero igualmente estamos en el segundo trimestre del año y a final de año me imagino que ya se van a ir viendo mejores resultados. Igual en todas las dependencias hay cosas que marchan bien, por ejemplo tuvimos el informe de Hacienda, algunas dependencias van excelentes, hay otras que están un poquito más quedadas, pero a la expectativa de que vayan mejorando y que en el próximo informe que se les invite ya el balance sea más positivo. Para el día 12 de mayo se tenía programado realizar una sesión descentralizada en el corregimiento Río Verde de los Montes, la cual debió ser aplazada a raíz de las afectaciones que ha dejado la temporada de lluvias en sus vías de acceso. La vía se tapó e incluso hubo hundimiento de banca, entonces nos fue imposible el desplazamiento hacia el corregimiento, pero esta sesión quedó aplazada para un próximo periodo de sesiones. No daría ya para este segundo bloque sesiones ordinarias porque es que el clima no lo permite, ya tendría que ser de pronto para las de agosto o las de noviembre, pero igual tenemos previsto bajar al corregimiento Río Verde de los Montes. El segundo bloque de estas sesiones ordinarias se estará desarrollando entre el 23 y el 31 de mayo.